Música Bueno amigos, como venimos jugando partidos todas las semanas Hoy nos toca la semifinal muchachos Historia pura amigo, realmente es historia pura para verlo muchachos Después de haber anotado en torneos y haber perdido 17 a 0 19 a 0, se acuerda que torneo en aquel momento Hoy muchachos, estamos en semifinales amigo Entre los 4 mejores torneos A ver, vamos a seguir rodeando todo lo que va pasando durante el día También, como siempre Gracias por todo el apoyo que le dan a los videos de fútbol Bueno, de la nueva sección esta Esperamos que hoy no es la primera sección Vamos a dejar la vida muchachos para poder pasar a final En mi sueño realmente Ya vamos a pasar a, amigos, ya vamos a pasar a final No quiero hablar de más, pero ya vamos a pasar a final A hacer un quilombo terrible, eh Pero bueno amigos, hoy semifinal Solamente va a ser partido durísimo, durísimo En la tirón no costó Hoy tengo un buen equipo Así que nada, perris Voy bloqueando todo lo que va pasando durante el día Y nada, macho, vamos a ver, eh Muchachos, en el día de hoy te hemos ido viendo sorpresa En el llegado de Santa Cruz Fijota, amigo Ya lo conocerán porque vivió con nosotros en Mar del Plata Estuvo de vacaciones con nosotros ahí en Mar del Plata En la mejor casa del mundo Vámonos, J Vámonos con la casa Vámonos con la casa Vámonos con la casa Pero bueno Escuchá, J ¿Cómo te habéis parado ahí? Y yo, mirá, la verdad que Espero por lo menos que Ahí, si se pudre El partido está 4-0 Todos perdiendo abajo Ya termina el partido ¿Qué hace, Vijota? Si vamos perdiendo Y mínimo, primero, antes Ni bien empieza el partido Le ficho el auto al árbitro Si termina arbitrando para el orto Ya sabe, le empieza a gritar A la mierda Hijo de puta A la mierda Bueno, hoy hay que ganar o ganar Y si no ganamos Claramente Se pudre todo Ese es el verde, muchacho Pero bueno, hoy ¿Cómo está para sumar unos minutos, J? Me iba a ir con ganas De meter un golcito Si hago gol No sé a quién se lo digo En el último partido Casi ni está jugando a Moto Moto Que es el principal suplente Así que imagínate Si hoy te vas a No creo que sumen minutos Ojalá que sí No sé, mirá Yo a Moto le di un baile La última vez que jugué con él ¿Cuándo fue la última vez que jugaste al fútbol? Uff Nah, no Hoy jugué en la semifinal Flanco, como uff Boludo, ¿hace cuánto jugaste? Hace un montón no juego Me está cargando No me van a jugar Me van a jugar un partido Amigo, hoy es el final Te pican así Y es ganar o ganar Porque si perdemos No existe perder la vida No, no Hoy no existe Hoy hay que ganar Hoy hay que ganar Hoy hay que ganar Hoy nuevamente Nos está Diego Dominguez Que saben que Aparece en los peores partidos Pero bueno Hoy tenemos a otro Cronar Bazar Que juega muy bien también Así que veremos qué pasa Si no se juega Mínimo, agua Aguatero Aguatero El DT principal Es Moto Moto Nuestro director técnico Vos sos el ayudante Ayudante de campo Vos sos el ayudante de campo Y el Condu es el camarógrafo ¿El Condu? Condu ¿Cómo tenés para las cámaras hoy? Hoy hay que decir Mejor relato La verdad que sí Andri es un cringe terrible Me quería hacer un paso a paso Pero bueno Hoy semifinal Condu ¿Cómo te es? Estoy acá en un poquito de fudo En un poquito de fudo Me moló delito Hoy sos el 10 Hoy en Calabida Porque bueno A un pasito ya va la final A un pasito ¿Tengo que sí o sí? Es la zona pasada ¿Matamos o morimos? En un ratito Y ahora estamos yendo para la cancha Así que nada amigos Te dejamos con el video Del partido Bueno macho Estamos acá en la cancha Vamos a con la semifinal Adelante los pibes Mirá Así me la paga Toma a ver que pasa Esperemos por favor ganar Así que nada amigos El Condu En los relatos Bien 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 Estamos bienvenidas acá Bueno pero muchachos O sea el partido Empieza dentro de poco Y este es el equipo de hoy Ustedes como saben Hubo unas pares renovaciones En el equipo Santi El chivo de rastas Mati Y unos pares más Así que nada Y el otro equipo No sé si tiene camisetas Porque claramente Es un tema que no No los veo con camisetas Entonces dudo Pero bueno La semifinal Locura locura Se viene dentro de poco Dentro de ahora 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 Y ahora me dan Para pegar Un gran pase Tenemos acá a Tini ¿Cómo va ese partido a Tini? No sé si solamente va a estar difícil Porque es la semifinal Si vienen los que juegan siempre Va a estar cheto el partido Pero si no Va a estar tranquilo Pero no tienen ni camiseta No pero tienen una musculocita Celeste con blanco Bien cheta Son 800 ellos ¿Qué? Sí son una banda Por eso nosotros trajimos cambios ¿Y ellos cómo andan? Bueno se puede picar Hoy los pego ¿Se puede picar? Hoy le pego ¿En la cara? Sí, olvidate ¿Se cae a las piñas? No, no sé si a piñas Pero... ¿Termina a piñas esto? No creo Lo veremos El capítulo siguiente Si perdemos Por lo menos a uno lastimos Arbitro ¿Cómo andan? ¿Cómo te llamas? Enzo ¿Cómo andan el partido de hoy? Está lindo Una linda semifinal Se va a picar esta mierda ¿Cómo se llama el otro equipo? La Kitineta La Kitineta Qué grande la Kitineta ¿Foto? Foto del grupo Bien, bien, bien Para la miniatura Bien, bien, bien Saque Orco ¡Eh! ¡Arco saque! Saque ¿El arco? Sí ¿El corto es ese? En casa del pate Hay penal amigo Se saludan Se saludan los capitanes Y empieza el partido Muy tranquilo Y va la Kitineta Contra la Verdu ¡A la mierda! Empezamos rápido Nadie se lo esperaba Pero bueno Así que sigue Sigue el partido Muy tranquilo La Verdu Vamos la Verdu Bien, bien Bien, Santi Moviendo ahí de abajo Pelea la pelota La Verdu Contra la Tikineta Esta es la semifinal Recordemos 0-0 por ahora Bien, la Verdu despejando Gol, gol de la Verdu Bien, bien, Tini Bien, Tini, va 1-0 Contra la Tiquineta, 1-0 la Verdu 0-0 la Tiquineta Uy, uy, uy Si lo frecás, se le va, eh Bien, Chavo Lo saca Santi Santigueras Corredo, corredo, corredo La trata de sacar Leo Desde abajo De la cabeza, prende la con su hermana Tranquilo, quítelo Dale, dale, dale Dale, dale, dale 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 Está muy peleado este partido Tocan mucho con él, el arquero me parece que Bien, bien, Tini, bien, Tini Una, toca la Tiquineta La tira el Chavo Y va Chavo Falta Corner Bien Santi, no pasa nada Desviado de nuevo La sigue teniendo la Verdu Vamos a la Verdu Va 1-0 Contra la Tiquineta La agarra el Chavo La agarra el Galquero Buen seguro Gol de la Tiquineta 1-1 Empate Golpe durísimo para la Verdu Pelea la Verdu Contra la Tiquineta La agarra el Pagá Verdu Enzo tira Intenta desde afuera La Tiquineta La tiene La agarra la Tiquineta Vale, dale, dale Juegue Dale, juegue, corra una para mí Juegue Tuto Lo respeto Llepea Ahí Me enfanme Saca de ahí de abajo la Verdo y Guito se está picando Tiro libre para Chavito. Chavito apunta, mira el arco. ¿Le va a pegar o va a pasarla? Nadie lo sabe ¡Bien Chavo! ¡Bolazo! Ahí está, ahí está. ¡Bolazo! 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 ¡Mete el gol! La Tikineta, 2 a 2. ¡Bolazo! ¡Uy! ¡El Chavo recupera! ¡Ay! ¿Qué pasó? Tiro libre para la Verdo. ¡Bien! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Santi! ¡Trae, trae, trae! ¡Bolazo! ¡Bando! ¡Guyol! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Que no se va! Se fué. Así que para lateral para la Tikineta. La toca del arquero. Tenés la garra muy firme. Se cayó un jugador Terminado. El primer tiempo. Vamos a reventarla, boludo Vamos, pon un compañero arriba y listo, por arriba No se compliquen acá abajo No se compliquen, no busquen el pase Si no hay pase, pum, para arriba, donde sea Patina el arco, pelotudo No tiene mano el arquero Si no sabe, tiramos por arriba No tiene mano el arquero, patina el arco, boludo, dale Estamos bien, boludo, estamos jugando bien, boludo, dale No seas pelotudo Vieron el segundo tiempo, vieron la charla técnica Muy bien Motomoto ahí, cuidando sus datas Tranquilas, el arquero ahí, muy firme El árbitro revisa que los arqueos estén bien Y empieza partido Lo sacó a la mierda Bien, chavo, bien, chavo La tibineta intenta meter Metió un gol Durísimo para Gardu Torner de la tibineta Bien la Verdu, sacando idea Sacando eso Tiro libre para la Verdu La tibineta la recupera Uy, lo que se está salvando la Verdu Santy, dale, go Santy, dale, go Santy, dale, go ¡Muy chavo! ¡Apa! ¡Ala, tibineta! ¡Ey, saca! ¡Gol! ¡Bien, Santy! Tres, tres iguales Ahí viene, le fue a la Verdu Tini no le hace cambio ni Dios No lo saca nadie a Tini ¡Sí, Chino! ¡Sí, Chino! Leo Mira acá Arco, arco, Santy, arco Ah, y ahora sacó las manos ¡Leo, Leo, 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 Leo! ¡Leo, Leo! ¡Leo! Lateral de la Verdu ¡Pero el arqueo se volvió nadie desde un momento! No sé qué le pasa un arqueo ese, que era Manco ¡Lateral de la Verdu! Perdón, se me confundió ¡Uy, le erró! No hay piso, eh, ese chico No vale piso ¡Bien! 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 Alde la Tiquineta Cuatro a tres Cuando cuatro a tres Gana la Tiquineta Bien Chino Pasó la para Chavo Chavo se la pasa a Mati La Tiquineta la vuelve a recuperar Bien la Verdu, bien Chino. Tiro libre él a Tikineta. Bien Laita, bien Laita igual. Uy, un hombre tirado, un hombre caído. Hay quejas. Mano, mano, mano. Se le da para afuera, lateral de la Verdu. Esto está muy peleado. Le está ganando por uno a la Tikineta. No se quejen el partido por favor. Bien Rasta, bien Rasta. Bien Chino, bien Chino. Se hizo tres. Tres goles de diferencia. Mirá, mirá, mirá. Tenera. Sí, sí, sí. Apoyó. Me está acusando desde hoy. No, me voy a dar a Tikin. No, me voy a dar a Tikin. Tiro libre él a Verdu. felloo. Arco. Marcos. A la pelota, a la pelota, a la pelota Ahí está el adicionado Dale, 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 chau, dale, chau No, chino por uno que han jugado igual partidazo bien Juli trapa 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 tú ya está más patada boludo perdimos pero hicieron partidazo boludo por uno no y vos que eras gato bueno amigos lamentablemente se perdió gracias a todos los que han ganado esta miniserie todos los martes Dulicia me derrota todos jugamos mal no se la agarren con ninguno por favor y salve en los comentarios que se la agarren con algún internante del equipo todo jugó mal todo tuvo mal día que se la agarren muchacho a veces gana a veces gana a veces pierde lo único que sepa es que yo dejé todo realmente dejé todo salí porque estaba agarado y en estos partidos así tiene que estar full 100% entonces puedo salir en un momento bueno guacho lo quiero mucho no se lo puedo ganar perdón por la derrota ya lo anotaremos en otro torneo y dejamos a Alberto el brazo alto amigo no se lo puedo ganar guacho los amo mi vida ya no tiene sentido sin ti ese que elegiste nada te hace sentir